este centro de salud. Se quitó la vida el hombre que mató a la dama de Baitoa. Vamos a ver algunas fotos en vida. Este caballero se quitó la vida luego de que ayer usted viera en nuestro programa la familia de Yolanda Ramírez. El cuerpo de ella fallado en una cama de una habitación. Entonces Rafael Beato fue el vigilante al que mataron hace dos días para robar las baterías. Entonces en el caso de Baitoa se dieron dos hechos consecutivos. El del vigilante que mataron para robar las baterías de los camiones, Rafael Beato el vigilante y en este caso de Yolanda Ramírez. Entonces a quien acusaban de la muerte de Yolanda fue encontrado ahorcado en una comunidad nos reporta Miguel Valdés que le dicen San José adentro. Más adelante ampliaremos esta información pero sí queremos confirmar que el hombre acusado de quitarle la vida a la dama de Baitoa fue encontrado ahorcado.